Se presume culpable. Para mí hay dos personajes inolvidables. Ramiro Moreno, exjefe de la policía, hombre incorruptible, capaz de arriesgar su vida en defensa de la democracia y así lo demuestra cuando defiende al vicepresidente. Pero éste lo traiciona. Un hombre valiente, que desde la cárcel tendrá que probar su inocencia porque se le presume culpable. Una de las mejores escenas de esta novela es cuando detienen a Ramiro Moreno y él llama al presidente y le pregunta la razón de esta medida. Él le responde, si eres inocente no tienes de qué preocuparte. Y afirma que desde el inicio de su gobierno dijo que nadie estaba por encima de la ley y quien la infringiera, ya sabes, caiga quien caiga. En ese momento, Ramiro se da cuenta de que Simón Valdivieso, el presidente de la república, es un farsante y un tirano. La raíz de su autoritarismo es la soberbia. La fascinación por el poder le ha hecho olvidar que le debe la vida a Ramiro Moreno. La hermana de Ramiro Moreno está, Adelina, está casada con Luis Ernesto Valdivieso, hermano del presidente. Ella luchará con garras y dientes por la libertad de su hermano. El otro personaje es Roxana Aguilar, una mujer con una gran escala de valores que no permite que la manipulen para involucrar a su jefe en una falsa denuncia de peculado. Ella prefiere ir a la cárcel que cometer semejante infamia. Como ella no cooperó, fue detenida en el centro de rehabilitación femenina. Roxana sintió que entraba una trampa de muerte, el hacinamiento crítico, pues la capacidad del centro había sido superada desde hacía tiempo por la gran cantidad de privadas de libertad. Tuvo que colocar una colchoneta cerca del baño en un pasillo estrecho y maloliente. Fue sometida a intensos interrogatorios sin conseguir que ella claudicara. En uno de los interrogatorios, la abogada de Roxana le dijo a la fiscal Nunca antes he presenciado un interrogatorio tan viciado de ilegalidades. Tenga la seguridad que me quejaré ante sus superiores. Roxana, desde los 18 años, estuvo enamorada de Ramiro Moreno, hermano de Adelina, su mejor amiga. Pero él se casó con una mujer frívola y superficial. No obstante, Roxana llegará a convertirse en un gran apoyo para Ramiro. Estos son mis dos personajes inolvidables, destacados. Escoja lo suyo, mi querido lector. Niño y joven, escogan los personajes. Y el reto, soy lectora y tú.